¿Qué pasa Manflines? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo nuestro segundo video de esta edición de Halloween en el canal y espero que todos estén listos ya que hoy les traigo el que terminó siendo de mis juegos favoritos de terror indie. O sea, este juego que les traigo hoy destronó literalmente todos los juegos de terror que juegues más, ni siquiera indie, todos los juegos de terror. Y no estoy exagerando en lo absoluto, resulta que estuve investigando a ver quién había hecho el juego y lo hizo una sola persona, que es su editor y desarrollador. Y el trabajo que van a ver a continuación es increíble. Cuando lo jugué no sabía lo que me iba a encontrar, pero todos quedamos fascinados con el resultado. Además está decir que esto lo jugamos en vivo. Así que tanto yo como los espectadores que estuvimos viendo esta historia juntos quedamos fascinados. Estamos hablando del The Survey, o también conocido en español como La Encuesta, el cual transcurre en una casa y bueno, tiene una historia detrás muy, pero muy turbia y oscura. Que menos mal que me puse a leer y a prestar atención a todas las notas que hay en el juego porque es lo más importante que hay que hacer. O sea, básicamente hoy les traigo un gameplay, pero 100% acertado. Porque si no te pones a leer, no entendés nada y la historia no tiene nada de sentido. Así que yo me tomé el trabajo de leer absolutamente todo lo que fuimos encontrando en el juego, ya que está en inglés, y lo van a disfrutar muchísimo. Se los digo muy en serio, van a terminar, pero no sé, volados. Y no en el sentido mal pensado, se los pido por favor. Así que como siempre digo, prepárate algo para tomar, comer y para acompañar viendo este video, porque vale muchísimo la pena. Así que sin nada más para decir, usá mi código de creador LV-Vector. Síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video. Y vamos a completar esa encuesta que se termina volviendo, pero turbiaza mal. Bueno, que conste que yo no quería jugar esto, pero me están obligando en el chat. Es un juego de 60 pesos que tengo comprados un montón. Es de terror y vale 60 pesos. O sea, con eso creo que ya dije todo. No, está hecho con Unity y no le pidamos mucho tampoco. No quiero jugar esto, boludo. Ya les di noche de terror, ya jugué al juego que me pidieron. ¿Por qué? ¿Quién me mandó a subir videos de terror y que le guste a la mayoría y que quieran más, boludo? Che, la cagué, no veo nada, amigos. A pedirle luz y no... No, pará, 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 pará. Que no me pase eso en el medio del juego, porque... Amigo, no puede ser, boludo. ¿Por qué me obligan a hacer estas cosas, boludo? Yo no quería jugar esto. Yo me iba a jugar al South Park, a platinarlo y nada. Me iba a dormir contento con un juego más platinado. O sea, me están obligando ustedes. O sea, que conste que era todo YouTube de testigo que todos los viewers me obligaron a jugar un juego más de terror. Y vimos el trailer de este y es un poco turbio, boludo. 5, 6, 7, 8, go. ¿Qué quiere decir eso, boludo? Me rompieron todas las flores acá en mi casa. ¿Qué onda? ¿Qué es eso, amigo? Ok. Me olvidé el vibrador prendido. Hola, ¿qué? A ver, dice P para abrir el menú, pausa y ver los documentos. Mary Walker. No leo esto ni en pedo. Pará, pará, primero atiendo el telefonito. Me está poniendo re nervioso el telefonito. Ok. Ah, la contraseña era B8. Listo. Ah, era 8 nada más. 5 dígitos. ¿Y cómo salgo de acá? 9 de 1. ¿Qué quiere decir eso? 2 en otra habitación, 3 en el living. Y después dice... No me deja tocar esto. Ah, ok. Ok, dice... Mirá los canales. Mirá los números de los canales. No sé qué canales. Desbloquealo rápido. Ella te está viendo. No dejes la estática encendida por mucho tiempo. Hace que sus oídos sangren. Ahora mismo ella está arriba, esperándote. Muchas gracias. Muchas gracias, chat. El primer dígito parece que está en la habitación grande. El otro en otra habitación. Y después hay que mirar acá. Lo que no entiendo es esto que dice 9 de 1. ¿Qué es 9 de 1? O sea, ¿cómo? 9 de 1. Tengo miedo, boludo. Tengo miedo. Tengo miedo. O sea, me obligaron a jugar esto. Yo no quería, bajo ningún concepto, quería jugar esto. Channel 8. Ay, es que dice que la tele no puede estar porque le sangran los oídos. Yo les digo que me asusto una vez y quiteo. Ok. Esto no es buena señal, amigos. Está todo podrido. Acá duerme la vieja, no me jodan. SD. Hay que buscar el 1. ¿Por qué este es sorprendido? Ok. El canal... Canal 8. Ese debe ser el primer dígito. 8. El segundo decía que estaba en otra habitación. Bedroom decía. O sea, habitación. El tema es que esto está cerrado. 2. SD. ¿Qué es código morse, boludo? 8, 2. Ok, go. 8 es el segundo. 8, 8. Go. ¿La otra dónde estaba? Es gods. Eso te arma la palabra. God. No, godi. Godi. ¿Godines? Para. Godi. ¿Y qué palabra decía arriba? Godis. ¿Para qué palabra se puede armar con eso? Mirá, acá hay otro. 4D. Ay, 8, 2, 9, 9, 7. No, no. Pero para esto es trampa. ¿Cómo supiste que era ese número? ¿Lo viste en un video? Bueno, igual queremos el terror, boludo. El puzzle se lo pueden meter en el orto. Closet.jpg. Help.jpg. Ok, hay alguien en el closet, no sé. Ah, mirá, el menú, todo. Welcome to the survey, ahí va. ¿Fuiste elegido? Que yo... Continuar. ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Estás empleado? Sí. ¿Usás tu celular seguido? Sí. ¿Te olvidaste la contraseña? Sí. ¿Fue encontrar la contraseña fácil o difícil? Hard. ¿Hay alguien con vos en tu casa? No. ¿Se supone que alguien tiene que estar con vos en este momento? Sí. Ah, me va a dar retrol esta pregunta. ¿Sos un estudiante? No. ¿Disfrutás estar en casa solo? No. ¿En este momento? No. ¿Te sentís conmigo cuando estás en tu casa solo? Sí. ¿Experimentaste un fenómeno de que estás siendo observado pero en realidad no lo estás? Sí. ¿La gente reporta este fenómeno con estatuas, dibujos, muñecas? ¿Hay alguien, hay algún objeto de ese tipo en tu casa? Y sí, ese ángel que está ahí. ¿Cuántos televisores tenés en tu casa? Creo que entre uno y dos. Gracias por tu participación. Toma un descanso y vamos a continuar en breve. Qué trala, amigo. Tengo miedo, boludo. Yo vi en el trailer que el bicho venía de la escalera. Tengo miedo. Ah, no. Primero responde las preguntas del celular. Después espera afuera por el crash. No sé qué es crash. Baja y agarra la nota en el living room. Ok, me dice que espera arriba. No sé. Tengo miedo, amigos. Me siento observado. Eso era el crash. Ok, me dijo que suba. Que espere el crash. Y que vaya abajo al living room. What the fuck. Es una banda. Lady Worker empezó a pintar cuando tenía 6 años. Cuando tenía 12. Bueno, podía hacer obras maestras. Solo con materiales rudimentarios. A ver, ahí lo leo yo primero. Les digo si es importante. Bueno, nada. Básicamente que le gustaba mucho el arte. Pintaba. La música también le gustaba mucho. Ok, ya puedo continuar. Ok, quieren verificar si están funcionando las luces. Los switch. Ok, tenés que ir arriba. Ah, me apagaron todas las luces. Ah, sos re troll. Me pidieron que venga acá y me fije si el switch está funcionando correctamente. Y mirá. Sí. Che, es muy creepy el juego. Sí, funciona. ¿Están funcionando correctamente? Sí. ¿Estás notando algo extraño? ¿O notaste algo extraño? Sí. Te escuchó. Escondete. Este me parece el lugar más apropiado para esconderme. Ok, la próxima encuesta tiene que ver con las preferencias musicales. ¿Disfrutás escuchar música? Sí. ¿Escuchás? Eh, ¿disfrutás escuchando a Roxy? ¿Disfrutás escuchando rap? Sí. ¿Música clásica? Eh, la verdad es que no mucho. ¿Recordás algo al gusto musical de tu hermana? ¿Cómo sabe que tengo... Pará? Pará, tengo miedo, amigo. Y sí. Ah, ok. Está hablando de la hermana del personaje. Creo que fue justo alta casualidad. Creo que me lo estoy tomando re personal, amigo, el jueguito. Te hace perseguir una bocha. Eh, ¿estuviste alguna vez celoso del talento que tuvo ella? Eh, ¿cómo todo el mundo le prestaba atención a ella? Eh, no. Un buen hermano no estaría celoso de eso. Tenemos una canción que vas a disfrutar escuchando. Prendé la radio arriba de las escaleras y escuché esa canción. Che, tengo miedo, boludo. No quiero jugar más. Ah, la radio estaba allá en el comedor. Amigos. Ah, la estatua se removió mal. No me di cuenta. Es un anjerito tocando el violín. Tipo, debe ser la hermana. Eh, acá. Tengo que escuchar la canción completa, ya me aburrí. Uff, menos mal, boludo. La puta que lo parió. Ah, la puta madre. Ah. Ah. ¿Disfrutaste la canción? Sí. ¿Recordás qué le pasó a ella? No. ¿Recordás qué pasó? ¿Qué le pasó a tu familia? No. El grito. ¿Lo podés oír? No. Amigo, creo que el chabón mató a toda la familia. ¿La has visto? Sí. ¿Estás mintiendo? No. Te está viendo. ¿Sentís los ojos? Sí. Date vuelta. ¿Escuchás los pasos? Les voy a decir que sí, boludo. Porque si les digo que no, me va a trolear y me los va a hacer escuchar. Error. 8-2. Amigo, tengo miedo. ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago? Ay, Dios. Amigos, ¿saben qué me parece que este chabón mató a la hermana? Ah, la llave, la llave, creo. Amigo, estoy cagadísimo. No, una sierra. ¿Qué onda con esto? Re turbio, amigo. No me la contés. Alguien se cortó, no sé, el brazo acá. Mierda. Che, la aplicación a todo esto. Tiro error. Tengo miedo, boludo. No quiero subir. Ay, Dios. Ay, Dios. No me gusta nada de esa música. Bueno, dos muertos luego de que una casa se incendiara. Cerca de una escuela se incendió una casa. A largas horas de la noche. Ok, se prendió fuego a una casa. No, no, me estoy comiendo cada screamer. No quiero jugar más, boludo. 8, 9, 2, 6, 4. ¡Ay, Dios! Díjense. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6, 4. Pero dice 8, 9, ahí. 8, 9, 2, 6, 4. ¿Qué tengo que hacer con esa contraseña, loco? Tiempo antes de la próxima pista. O sea, dos minutos para que me den una pista. Ah, para, 8. No, no sé. Acá, 8, 2. Ay, la cagué. La cagué. Acá, 8. 8. El 9, ¿dónde está el 9, chicos? El 9, el 9, el 9. ¿Dónde estaba? Acá. 8, 9. Bueno, el 2 ya lo tiré. 2. El 6 no sé dónde está. No había un 6. Ah, 6. 8, 9. 8, 9. Ay. Pará. No, bueno, se reinicia. 8. Go. Acuérdense, go. Anoten, go. Esto no sé qué era. Una D, ¿no? God. 8, 9. God. No, pará. ¿Qué es? 2. God. The. God's dead. Dios está mordo. ¿Qué es? ¿Qué es? Si, God's dead Tengo miedo a esto que dice Próxima pista, boludo Dice que va a abrir una puerta Ok, la pista me dice Buscar las pinturas colgadas en las paredes Con esos números romanos Activarlas, en ese orden, va a abrir una puerta Y agarrá la nota que está adentro No sé qué puerta puede llegar a abrir eso Pero esto está caído No, pero pará, eso No sé, me quiero ir de esta casa, man Ok 8, 9, 2, 6 4 Ok Ok No me la contés Dice que la llevaron al hospital Y que tiene un sueño extraño de Marcus Que Marcus tiene miedo de ella Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Esa pintura, amigo Esta es la segunda nota de Marcus Mis padres llevaron a Lilith al hospital El otro día el padre tiró a Marcus por las escaleras Porque no se estaban vendiendo muchos cuadros de la chica Retral O sea, se la agarró con el pie Y que se dislocó el hombro por culpa de eso La escuela no está nada mal Estoy trabajando con un proyecto con mis amigos Estamos tratando de crear nuestro Braking, no sé qué es Sistema para un auto Algo que puede ser controlado de forma remota Oh, está con otros proyectos Diagnosis Es el diagnóstico de la hija Tiene fibrodislapsia o sliquificance progresiva Es muy raro, pero No, dice que la enfermedad se le va a esparcir por todo el cuerpo Incluyendo tendones, ligamentos Y todo se va a volver Todo se va a dosificar O sea, se va a transformar todo en un hueso, digamos Eso es lo que estoy entendiendo Lo único que se puede hacer es darle medicación para aliviar el dolor Pero siempre la condición es fatal Tu hija, su hija seguramente pueda lograrlo hasta los 40 Y si tiene suerte Claro, se le endurece todo Se le vuelve todo óseo Nada, amigo, es demasiado esa pintura Tengo miedo Nada, es muy turbia la historia, eh Turbio, boludo La historia, todo Se me crasheó el juego Eso es un poco triste, ¿no? La historia Como que... No, se me crasheó posta, boludo ¿Cómo voy a tocar al TF4 así de la nada? Re cagón, boludo Oh Eh, para mí lo hicimos mañana, boludo Así no nos quemamos Yo aparte ya me tengo que ir Bueno, se había creyó el juego después de que pasemos esta parte Y voy a hacer, como estoy grabando esto en stream Voy a hacer un pequeño resumen Porque esto lo estamos grabando al otro día, ¿sí? Por eso también tengo otra musculosa, ¿no? En el video Porque la gente del video va a decir Chic, ¿qué pasó? Se cambió la remera Los nervios Transpiré todo y me puse nervioso Bueno Esperen que cierro por las dudas Por si viene el bicho Bueno, esto va tanto para el video Como para el stream Resulta que Estoy usando un personaje Que tiene una hermana Una hermana que le agarró una enfermedad Que le gusta mucho el arte Y los padres Están usando a la hermana Para hacer plata Porque pinta muy bien Entonces hace cuadros Y los venden, ¿ok? Por lo que todo parece El hermano es bastante ninguneado Por los padres O sea, los padres no No tienen interés por él Solamente por la hermana Porque la pueden explotar La hermana está triste por eso Se siente mal No le gusta que sea El centro de atención ella Y que al hermano lo ignoren Entonces Nada La chica le agarró Como una enfermedad Que se le osifica todo Tipo las arterias Todo Se le endurece todo Y termina muriendo Y bueno Además de todo el dolor que siente Que me parece Que la hermana Es ese bicho Que no se está haciendo Pero no estoy seguro Por lo que puede deducirse Y por lo que es obvio Me parece El juego O sea, dentro del mismo Es muy importante Leer las notas Así que menos mal Que leímos a las notas Y yo se las Se las leí Se las pasé al español Siempre, bueno Vector el traductor Está aquí para ustedes Muy importante leer las notas Porque te va contando la historia Y ahí es cuando entendés todo Si lo jugás sin notas No vale la pena el juego Así que bueno Vamos a seguir Lo último que había pasado Era que la chica Necesitaba pintura roja Y el padre le dijo Ah, ¿querés pintura roja? Lo agarró el hijo Al que estamos usando ahora Y le reventó la cabeza Piñas Dijo, ¿querés pintura roja? Pintá con la sangre Del guachín este Bueno, creo que ese Sí, ahí se reiniciaron Entonces Ocho Nueve Me comí un par de screamer Con el juego, eh Uf, ¿qué pasé? Seis Y cuatro Y cuatro está arriba Supuestamente se abría Esta puerta, bien Que la vamos a cerrar Porque la verdad que Ni ganas Y esta nota que Yo creo Que ya la habíamos le... Ok, me acuerdo de eso Ah, ok Esto Esto Es lo que dice Que la chica se siente mal Y que la llevaron al hospital Acá es lo de la enfermedad Y acá Nada Me genera mucha ansiedad Este cuadro, boludo Me pone muy Nervioso que llore, boludo Ok Esto también ya lo leímos A las dos Talamina Diagnosis Acá es cuando Le diagnostican la enfermedad Amigo, está por acá, eh Amigo, ¿la escucharon? Ah, mirá Para, ¿ustedes sabían esto? Para, esto no Bueno, lo voy a dejar a ver ¿Sabían esto? Es la primera vez que veo Esta tele acá Amigo, soy retara ¿Qué? ¿Qué? ¿Las teles hablaban? No me deja salir No me deja salir Eh Está contando la historia De los padres Con la hija Lilith Que le da muy bien El arte Especialmente la pintura Tiene un hijo También llamado Marcus Soy yo Ok Él trabaja en una construcción Creo Y ella es secretaria No sé qué Ahí le resumo Dice que quieren perfeccionar Las habilidades de arte De la hija Que le hicieron Dedicarse a eso Solamente para que Ganar plata Y que Ellos renunciaron al trabajo Ok Se pudrió todo en la familia Dijo Dale Si ahí se le daban información Che, esperen Esperen Que se está poniendo turbio esto No me deja poner pausa Para explicarles Bueno Básicamente Contó la historia Resumida Todo lo que habíamos leído En notas O sea, es retrol Dio un poco De información extra Bueno La chica era muy talentosa En el arte Todo lo que ya les conté antes Blablabla Renunciaron los padres Al trabajo Y la empezaron a explotar A explotar Para vender las pinturas Empezaron a El padre Se volvió alcohólico Si Y empezó a maltratar a Marcus A este Al hijo Que somos ahora Creo Creo que somos Marcus Creo No estoy del todo seguro La concha Ay Dios La concha De la madre Amigo Me quedo acá Ya fue Tengo miedo Entró Amigo Entró Es que no puedo apagar la tele Chicos No puedo No me deja Dios Bueno La pasé muy mal Con esa parte Nada Terminó Marcus Internado en el hospital Que ahora no sé si es esto o no Por los golpes del padre Por las palizas múltiples Aunque nadie presentó cargos No se le hizo nunca nada al padre A pesar de la De la violencia que tuvo Hacia él Y después no sé Pero Algo de un incendio Escuché Pero No entendí muy bien O sea Ya amigos Salgo Ok Tengo una nota acá Dios Prendé Ya Ay no Dios Pero Quería prender la luz No cerrar la puerta Abrir la puerta Ok Documentos Nota de Lilith 4 Mis padres me dieron las noticias Tengo esta condición Ok Acá se entera Lilith De la enfermedad que tiene Es una condición Donde todos mis ligamentos Y músculos Se transforman en hueso Es conocida esa enfermedad Yo creo que la estudié En secundaria En biología Vieron que Aprendés de todas estas cosas Creo que una vez Hice un trabajo práctico De esta enfermedad Me parece Ahora mismo Siente que se le está endureciendo El torso y los brazos Dice que no puede hacer ejercicio No puede hacer nada Solo tiene 15 años Bueno Y que cada vez se va a quedar Más dura Digamos Cada vez le va a hacer Le va a hacer peor Dice Es un poco irónico Porque yo quería parar de pintar Y esta fue la respuesta Que obtuve Claro Ella quería dejar de pintar Para que no la exploten más Bueno Lo mejor que pudieron hacer Es darme un medicamento Para el dolor Dice que a partir de una De ahora De cuando está escribiendo eso A un año Seguramente ya no pueda caminar Y que va a usar una silla de ruedas Espero que mi familia Se mantenga estable Sin mi ayuda Bueno Y que la madre se quiere divorciar Y que ella siente Que es todo su culpa Pobre Lilith amigo Creo que Hay que ir buscando notas Y vas descubriendo la historia Dios Ese cuadro no puede ser tan turbio Aparte con la historia Boludo O sea Es todo La ambientación es muy turbia El hecho ese De la encuesta Y saber la historia De De la familia Boludo Vuelve todo más Más turbio Boludo O sea Es como que Entendiendo el contexto Todo Le da una muy buena ambientación Boludo Me gusta O sea La estoy pasando mal Pero Pero Me gusta Como está ambientado Che ahora Concha Ep Mirá vos Ay Dios Ay Dios Nota de Marcus El hermano mayor Bueno acá le está diciendo Que aparentemente La enfermedad de Lilith La inmoviliza Hasta que queda paralizada Completamente El proceso puede tomar un tiempo Pero se vuelve peor y peor Parecen muy preocupados Y si no Hasta donde se Lilith no va a poder pintar más Me pregunto Que Que va a pasar Mamá y papá Se estaban gritando el otro día Nunca los vi Actuar así Ese que era un poco entretenido Verlos Gritar Y patalear Ese que los padres Estuvieron tratando De buscar trabajo Desde que Oye Desde que se enteraron Lo que le pasó a Lilith Pero solo la madre Pudo encontrar Trabajo En el antiguo empleo Que eso es lo que dijo El de la tele Que me olvidé aclarar Papá no tuvo tanta suerte Es una situación desafortunada Busqué Hice una búsqueda Por mi cuenta Acerca de la condición De Lilith Y es incurable Parece que es incurable Mis padres parecen Que están en pánico Nunca los vi Como ahora Nunca los había visto así Asustados Inestables Nunca he estado tan Emocionado en mi vida Marcus What? Parece que el chabón este Disfruta con el sufrimiento Y lo que está pasando En la familia de la hermana O estoy entendiendo mal Nunca estuve tan emocionado En mi vida Amigo tengo miedo Tengo miedo O sea Pues ya me comí Dos screamers En el juego La concha De tu hermana Puta Ay Dios Se me puso la piel de gallina Boludo Vino re de golpe Nada Encima se me apagaron Todas las luces Boludo Bueno vamos a ver la nueva nota La concha Mi madre le mostró Los papeles de divorcio Nunca vi a mi padre tan furioso Así que no tenía poder Ante la decisión De la esposa No de la madre De Marcus Dice que no paraba De tirar botellas Partirlas Contra la mesa Contra la mesa De la cocina Luego decoyó la noticia Ella se cansó De que él esté bebiendo Todo el día Y sin contribuir a la familia Dice Le dejé una pequeña sorpresa A él en el auto Lo va a descubrir Cuando esté manejando Bueno Por ahora Supongo que solo seremos mamá Lilith y yo Ella me preguntó Si podía agarrar un trabajo part time Debido a que Bueno Necesitamos el dinero Para ayudar a Lilith Con sus medicamentos Con sus facturas médicas No me importa trabajar A pesar de que esté En secundaria Voy a estar muy ocupado Pero supongo que voy a Me voy a ocupar de eso Va a ser difícil Fui al doctor el otro día Y examinó mi shoulder Era Era hombro ¿No? Shoulder? Sí, hombro Bueno, dice que va a tener que Usar un No sé Como un yes O no sé bien qué es Dice que no puede mover su brazo Más de 90 grados Sin sentir Bueno Un dolor muy fuerte Atrás de su hombro Gracias papá Supongo que en el final Todo el mundo obtiene Lo que merece Me parece que Lo va a boletear al papá De alguna forma No No, ¿qué? No, tengo miedo No quiero avanzar Nota de suicidio Ok Fue Este último año fue duro Estuve trabajando mucho tiempo Bueno Todas las semanas En mi trabajo Desde que me divorcié Bueno Desde, perdón Desde el divorcio Solo para cubrir todo Lilith, bueno Ella Ahí no entendí muy bien Lo que pasó Lo que dice, perdón Bueno Marcus está en el colegio Y el trabajo a la misma vez Me fui en un viaje De trabajo por una semana Necesito terminar de leer la nota Amigo ¿Qué? ¿Qué? Dice que Un conductor alcohólico Se mató En la salida De una tienda De licores Chocó su auto Contra un árbol Ah, la casa Se prendió fuego No me enteré De las noticias Hasta que llegué a casa La casa se prendió fuego No Me enteré Que Lilith Murió de una forma Horrorífica Quemándose viva Hasta que las llamas La consumieron Dijeron que el fuego Empezó en su habitación Por una vela Que se cayó Los vecinos Dijeron que todo Lo que escuchó Fue Bueno, un grito Horrendo No sé Un grito Como un animal Que sabe que su muerte Se está acercando Todo se ha ido Mis hijos Mi casa ¿Me merezco esto? Estuve tan ciego Por la Por la Ay Dios Lo que es Nico Boludo Rata ¿Cómo es? Por la avaricia Estuve tan ciego Por la avaricia Soy una persona horrible Dejé que mi hijo Sea abusado por años Solo para forzar A mi hija a pintar Y hacer dinero yo mismo Supongo que Joseph Obtuvo lo que Estaba Lo que se merecía Y ahora es mi turno Solo deseo Joseph es el marido Solo deseo I just wish I could Watch over them Bueno, no sé A qué se refiere con eso Pero Nada La que se suicidó Acá es la mamá La esposa de Joseph La madre de Lilith Y la madre de Marcus Lo que sí no sé Es quién soy O sea Que estamos usando Quién es Linda pinturita Che Nota de Lilith 6 Qué Mierda pasó Esa es la escalera Allá a la derecha Donde estaba ella No Amigo, eso es acá Del otro lado de la puerta Ahí estoy yo Amigo, se escucha Amigo Qué hago, boludo Qué hago Qué hago Ay, Dios Tengo miedo De que aparezca Un screamer Ahora paraste Dios Amigo Me golpeó Me golpeó la puerta Atrás mío Yo pensé El juego Se ponía en pausa Cuando estabas acá Pero como se cortó La luz Efectivamente no Bueno, vamos a leer La nota de Lilith Que no llegamos a leer Ya pasó casi un año Desde que fui diagnosticada Está Bueno, últimamente Estuvo poniéndose peor Estoy perdiendo el control De las manos Así que está Está llorando Está llorando Así que está medio complicado dibujar Está medio difícil dibujar Un día me desperté Y no podía mover cierta parte de mi cuerpo Una parte específica de mi cuerpo Es un poco horrorífico Sentir como tus ligamentos y huesos Se transforman Tus ligamentos se transforman en huesos Marcos me estuvo cuidando Siento que soy una carga para él Entre el trabajo, la escuela y cuidarme Parece muy ocupado Mamá estuvo trabajando Horas extra Todo el fin de semana Para ayudarme con mis medicamentos Tenemos seguro médico Y todavía tengo algo de dinero de mis pinturas Pero igualmente se está complicando Se está poniendo difícil pagar todo No puedo caminar más Así que estoy la mayoría del tiempo en mi cama Mi parte favorita del día Es cuando mi hermano viene a ver si estoy bien Espero que no lea esto Es un poco incómodo Pero siento como que soy una carga para él Luego de que papá murió Él se veía más aliviado Supongo que obtuvo lo que se merecía Pero es esto mi castigo también Bueno Marcus Note 5 La nota de Marcus 5 Casi no puedo mantenerme con todo Me aceptaron en la universidad Que tanto yo quería ir Pero decidí no ir Hasta... Porque no puedo con esto Si yo me voy Nadie va a poder cuidar a mi hermana Siendo honesto Desearía poder irme Quiero moverme y olvidarme de todo Olvidarme de ella, mamá, papá y todos ellos Ven, el hermano es medio frío Yo les dije Decidí ir primero al colegio Y después transferíme a la universidad Para ahorrar dinero La noche pasada vi algo un poco incómodo Dice Mientras estaba yendo a mi habitación La puerta de Lilith estaba Bueno, dice que la puerta de Lilith estaba Como semiabierta Escuchaba a la hermana Golpeándose las... Las rodillas contra la pared, dice Prendió la luz Y vio que había sangre sobre sus manos Ah, ok Estaba rasgando las uñas Las uñas Se está... Ahí va, ahí va Se estaba rasgando las uñas Con la pared así Estaba raspándose Y se lastimó todos los dedos Dice que... Nada, los dedos los tenía Hechos mierda, ¿no? Como... Lógicamente Bueno, nada de eso Se encontró con esa situación turbia Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a entrar Primero voy a prender la luz Y si me permitís Si me dejás Quiero cerrar la puerta Si no me... Ok, qué mierda está pasando Mamá se está yendo por casi una semana Se hago un viaje de trabajo Así que me deja cargo de la casa Y de mi hermana Fijo... Paso sigo por la habitación Para ver si sigue viva Uy, amigo Pará, pará Escuchen esto Dice Ya me estoy cansando de cuidarla ¿Por qué no se muere de una vez? Estoy mal por decir eso Por su talento Su don dado por Dios para pintar Ese talento destruyó nuestra familia Sin él, todo sería normal Al final todo el mundo obtiene lo que merece Y ella está llegando a su fin ahora mismo Papá recibió esto Bueno, dice como que su odio está mal Y que no era su culpa Como que la odia Pero se siente un poco mal Porque no es su culpa Que haya nacido con ese don Con ese don Con ese don Dice que... Amigos Pará, escuchen esto Perdón Siento culpa Porque disfruto escucharla sufrir Y con dolor Es una reacción inmadura No creo en el cielo Ni en el infierno Pero si uno existe Probablemente termine en alguno de los dos después Bueno, nada En fin Che, pará Está muy turbio esto No me está gustando nada, amigos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios, amigo Ay, Dios, boludo La estoy pasando con el orto La nota del Elite 6 Esta va a ser la última carta que escriba Siento como mi brazo derecho Se está volviendo inmóvil Mamá se fue unos... Hace unos días Bueno, y Marcus tiene que cuidarme Sus visitas se estuvieron reduciendo Estos últimos días Y durante el pasar de los meses O sea, como que Marcus no la iba a cuidar Entiendo Soy una carga para él y para mamá Él no se fijó en mí Desde que mamá se fue Intenté todo Golpear y... Golpear mi cabeza contra la pared Y gritar Eso es todo lo que puede hacer Porque está prácticamente inmóvil ¿Me merezco esto? Todo esto es mi culpa Perdón, Marcus Prometo que no voy a hacer nunca más Una carga para ti Pobre piba, amigo Me da un poco de... O sea, un poco no Me da lástima ¿Qué onda, boludo? Una basura el hermano ¿Por qué? Amigo, re envidioso Celoso No sé Todas las cosas que están malos, boludo La concha de tu madre Ay, me cagué todo Dios está muerto Dios está muerto No No No, 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 amigo No, no, no No, no me quiero mover de acá Me voy a comer una screamer, amigo Me voy a comer una screamer Va a venir corriéndose a mí Como siempre Va a venir, va a venir No puedo hacer nada Porque no puedo irme a ningún lado Otra vez Ay, siempre me asusto, boludo ¿Me mató? Me asusté 80 veces, boludo Ok, última nota, creo ¿Será la última nota esta? Porque ya son... O sea, sí, sí, es la última Tapó todo No creo que... Bueno, capaz que aparece la flechita para abajo Y vemos más Esta es la nota de Marcus 7 ¿Qué? Ahí les digo Estoy contando todo lo mismo Pero hubo un detalle Importante Que fue lo que dijo al principio Que ahora les voy a decir ¡Épico! Amigos, plot twist zarpado Ahora les resumo todo porque... Terminó acá No, full turbio, amigo Una historia muy turbia No llegué a leer la última nota Ah, puedo, puedo, puedo Ok, Marcus La vida es muy tranquila Para ser honesto Entre la escuela y el trabajo Bueno, es un poco estresante Pero no tanto como antes Esto después de todo lo que pasó Que se murieron todos Ah, no, no, no Pará Mamá va a venir a casa en algunos días Bueno, estuvo bien tener la casa Para mí mismo Por una semana Admito que a veces Es medio silencioso Y a veces escucho esos sonidos suaves Viniendo de las paredes Otras veces Sí, esto después de que se murió Otras veces escucho llantos y quejas A veces gritos Generalmente no dura mucho Pero sigue siendo un poco inusual Tengo un presentimiento de que me olvidé de algo Esto último lo voy a leer porque es importante Tuve un sueño extraño el otro día Me desperté en esta casa Estaba solo Pero a veces sentía que alguien me estaba mirando No me podía ir Y cada vez que alguien me ataca Me despierto Y se repite Hasta que me despierto en serio Después de despertarme Muchas veces en un sueño eterno No puedo distinguir la realidad De la mentira O sea, del sueño A veces me desperto un poco agitado Dice Siento algo quemarse Marcus Terminó ahí amigos Escuchen porque Se les vuela la cabeza Lo que dijo la radio No es todo un sueño No entendieron nada amigos No fue un sueño Lo que dijo la radio Más o menos fue un resumen ¿Sí? Lo que sí dijo era que se llamaba Joseph Joseph Walker El que estaba hablando en la radio O sea, creo que Joseph Walker Era el papá No estoy seguro No es importante de todas formas ¿Vieron cuando dijo Que la madre se fue de viaje Que él tenía que tener Que quedarse cuidando a la hermana? Bueno, no la cuidó una mierda Y la hermana Como no la iba a cuidar Estaba hambrienta ¿Sí? Se estaba muriendo de hambre Y ella misma Provocó un incendio con la vela O sea, como que se suicidó Tiró una vela como pudo Y comenzó un incendio En el cual Murieron Marcus Que era el hermano Y ella La hermana Lilith ¿Qué pasa con esto? Al final sí Ese personaje que estamos usando Es Marcus Y al final lo que dijo la radio Que yo dije No Es que Marcus murió Y está en el purgatorio Repitiendo Una y otra vez Toda la secuencia Una y otra vez Infinitamente Por eso al final La nota dice Que se despierta del sueño Se despierta Se confunde la realidad con Con el sueño Se despierta Y que siento olor a quemado Bueno Está en el purgatorio Amigo Terrible De Survee La encuesta Juego indie De no sé 20 pesos Hecho con Unity Muy Bueno Y justamente Esto Bueno Los que siguen todos los videos Del canal de YouTube Se van a quedar locos Porque ayer Bueno En el ayer De donde estoy grabando En el ayer del stream Digamos No en el ayer del video Ganamos el 12 minutes El 12 minutos Y yo llegué a esa conclusión De un purgatorio O un limbo Entonces Da la casualidad Que jugamos un juego de terror El otro día Este Y hablaba de eso Que loco No estaremos todos nosotros En un purgatorio No bueno Se imaginan returio Muy buen juego Muy buen juego 10 de 10 Menos mal Que leís las notas Menos mal Porque si no leíamos las notas El juego iba a ser una mierda Menos mal que tienen acá Su fiel traductor Vector Honjas Muy Bueno boludo Por ser indie Por lo que vale Y por Estar hecho con Unity Le doy un 10 boludo Terrible Mirá Me atrevo a decir Que fue uno de los mejores juegos De terror Que trajimos al canal boludo ¡Suscríbete al canal!